Tener que convivir con alguna alergia o intolerancia es un problema. Y mucho más terribles son las intolerancias alimenticias como el gluten, en las que para ingerir un alimento tienes que determinar sus componentes. Justamente para ayudar con ello llega NIMA, un dispositivo que te permite saber en dos minutos si una comida tiene gluten o no. Este pequeño gadget dispone de sensores capaces de detectar las sustancias en un alimento. Lo que ayudará a que los celíacos puedan comprobar si lo que van a comer está libre de gluten o no, desde su propia casa o en un restaurante. Solo debes colocar una pequeña muestra de la comida en una cápsula desechable que se coloca en el interior de NIMA y luego de dos minutos su pequeña pantalla mostrará el símbolo de gluten free con una cara sonriente o en caso de detectar las proteínas la cara será triste. Además su app incluye información valiosa sobre ingredientes a evitar por celíacos, restaurantes y hasta supermercados donde encontrar comida que no tenga gluten. Para más información ingresa a animasensor.com Porque hacer que el test, que hasta ahora era uno de los más complejos de realizar y tardaba casi media hora en ofrecer resultados, pueda finalizar con este nuevo gadget en solo unos minutos es... ¡Asombroso!